La tristeza no era conocida en el imperio del sol, pero llegaron los conquistadores, y fue como si destruyeron, que eran piedras de fuego. Esta es la historia, esta es la historia del primer y último imperio. ¡Vamos a dar un cierre buen hito! ¡Tú dicen que cierre buen hito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!